Hola y muy buenas gente, bienvenidos a una nueva parte de Sonic Unleashed Y bueno, hoy vamos a ir a Adabad a hacer las misiones de Adabad, como ya dije Poquito a poco iremos haciendo todo, pero bueno, vamos a empezar por ahora con la gente ¿Usted qué hace aquí? Ya es hora de volver con ese hijo mío Muy bien, señor Un pin del pari Ah, hola, has vuelto, siempre pareces ocupado, ¿qué estás haciendo? Te importa una mierda ¡Qué bordel está acá, lo siento! Este es el del Chai, que ya acabó su misión, ¿no? Esto no decía nada, ¿no? Hola Sonic, tienes buen aspecto Bueno, ¿a dónde queréis ir? Respecto a tu padre, siempre estás bromeando Yaman siempre intenta hacerme creer lo mismo A lo mejor, si todos te lo dicen Últimamente, por mucho que duermo, siempre tengo sueño A este paso, la próxima vez que intente ayudar a mi hermana Probablemente romperé un plato o algo Bueno Es verdad que esto estaba exorciado o algo Esto está cabreado porque hemos mirado a ti ¿Qué le pasa? Es un viejo pescador muy afable, pero se enfurece cuando alguien se acerca a Rudy ¡Eh! Parecía mantener una conversación muy animada con Rudy ¿De qué hablabas con mi hija? ¡Dímelo! No era en concreto ¿Solo charlar? ¿Intentas ligarte a mi hija? ¿A mi pequeña? ¡No lo permitiré! No señor, le deja usted a su bola Con sus movidas Está pescando mariposas ¡Hola! Sé que anoche los vi por aquí Son fantasmas, así que es posible que solo salgan por la noche Puede que regrese al oscurecer Vale, pues nada Vamos de noche aquí No hay ninguna misión diurna ¡Vaya! Un expected, ¿eh? Todo noche Siempre todo de noche Pesaos Con las noches Bueno, pues mira Ya que es de noche Vamos a hacer primero esta misión Oh, eres tú Me alegro de verte Me gustaría pedirte algo No podía quitarme de la cabeza a esos fantasmas Así que vine a buscarlos He logrado seguirlos hasta aquí ¿Sabes que más adelante hay un bosque, no? Pues vio a los fantasmas en él De noche es un lugar peligroso Infestado de monstruos terribles ¿Podrías ir a ayudarlos? Claro, no hay problema ¡Muchas gracias! Misión nocturna de Adabad ¡Vamos para allá! Ya verás tú que nos van a violar y a todo Tres años más tarde Vale, ya ¡Ah! ¿Hay medallas? Bueno, si es que de hecho la estoy viendo ya Tampoco hace falta ser un visionario, ¿eh? Coño, que no veo ¿Allí no hay nada? Ah, de hecho este es por aquí No, de hecho No, es por allí Pero para coger uno tengo que ir por aquí primero Vale, vale ¡Holi! Ahora, uno menos Lo veo todo, oye Vale Vale, primer fantasma rescatado Espero no morir ahora de terribles sumidos Pero la cámara no ayuda ¿Para qué nos vamos a engañar? No me ha hecho el doble salto ¡Sonic! ¡Por favor! Y este enemigo entonces no estaba Anda, ven A ver si ahora A Sonic le da por Hacer el doble salto Estaría bien, ¿verdad? Yo siempre le he pensado Estaría bien Que cuando le das a un botón El botón haga lo que tiene que hacer La cámara, tío Nunca me ha dado problemas La cámara en Sonic Unleashed Pero hoy está Está juguetona ¿Eh? Me voy a partirte la cara primero a ti Porque me lo vais a liar Y no me hagan Me vais a dar algo de experiencia a alguien Porque de verdad es que me estáis Me estáis muriendo todo Ahí está la medalla Vámonos ¡Holi! Uno menos en la vida ¿Alguien más? ¿Quiere cobrar? ¿No? O va con tiempo O... Ah, que hay un cabine aquí abajo Por favor Pero no lo tienes al agua Pues nada Ahora se activa esa plataforma Que la cojo desde dónde Desde aquí Mismo Puedo Ah, pues sí Sube, anda Me ha metido un pelo Seguro que esto va con tiempo Vamos ¡Agárrate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! De verdad A veces el control del juego Deja tanto que desear Es que paso Porque Total Me estoy muriendo A lo tonto Por bugs de mierda Joder Nunca me han dado tantos problemas En Sonic Unleashed La verdad Ahí te quedas Bueno, yo diría que ahí te quedas Pero claro Como no veo La cámara La cámara bien, ¿eh? O sea Bueno, esta ya no está Pues Ha decidido ir a un lugar mejor La manera que era cogida Sí La experiencia sí que la quiero ¡Ay! ¡Tu vida! ¡Sonic! Si no quieres cobrar No me hagas eso de nuevo En la vida Pero hacer todo otra vez Es un rollo, ¿eh? Pero ponerme más rings, ¿no? O sea ¿Qué hago yo en la vida Con Con seis rings? Lo veo todo, ¿eh? Solo que no A ver si ahora Sonic decide Saltar Como Dios manda Hacerme el doble salto Y agarrarse a los sitios Ahora sí, Sonic ¿Te apetece? Ah, la misión supera Mira que era fácil, ¿eh? Pues No El mando me está troleando A lo mejor el mando le pasa algo A ver Ahora somos más fuertes Ya me disculparéis la manquez, ¿eh? Pero bueno Ya me lo va haciendo últimamente El mando esto de Que a veces falla Lo sabía Los fantasmas estaban en apuros, ¿no? Gracias por ayudarme con los fantasmas Por suerte para ellos Estaba atento a sus pasos ¡Ja, ja, ja! Eres feliz con los fantasmas ¡Ay! Que no me quiero caer El otro día rompí un plata a propósito Lo único que tengo para ayudar Es un remolque ¿Qué debería hacer ahora? ¡Hala! ¡Ja! Vamos a quitarte la tontería de encima Anda Vale, y de la parte ya estaremos No hay más misiones Hay actos secundarios y tal Pero misiones como tal Creo que no Me encanta Como vais muriendo todos ¡Ja, ja, ja! Lo veo todo ¿Con qué? O sea, no morís todos Y aún así aparecen los otros ¡Holi! Uno menos en la vida Tú no Ya, ya si no hay No os preocupes Otro más Venga, dale Quita ya ¡Hombre! ¡Hombre! Dame los Cosos ¿Dónde? Ahora 10 pasos A por ella Que no sobreviva A ver, los pequeñajos estos Fuergan Por eso quería matar Primero a las avispas Pero claro Son Super ninjas O algo ¿Sabes? A menos deben ser los últimos ¿No? ¿Para qué tengo las list? Si nunca lo uso ¿Quieres morirte? ¡Pesada! ¡Holi! ¡Hombre! ¿Hombre? Si creo que hay un perro ahí abajo Vamos a hacer los dineros Los dineros He dicho Hay dos Pues vale 41 Pues nada Patata A lo mejor es que antes Lo he bugeado Vete a saber Bueno Me dais dos Pues mira Los menos que tengo para Para subirte los niveles Tú Vale Perfecto Maravilloso Vámonos a A otro lugar del mundo Por ejemplo A A China Vaya Ahora tengo la cabeza más despejada Creo que esta noche dormiré bien Ha salvado a nadie Muy bien Nadie Estupendo Ping Paella Venga Vámonos Vámonos Que nos están esperando En China Para acabar las misiones De hecho está aquí al lado Así que venga Creo que después de esto No Había otra misión Creo Creo que había otra misión En Olosca Pero es una misión de esas De llevar algo Sin más Wow No hay nadie Sí Sí porque pasar sin romper las cosas Sonic es demasiado mainstream ¿Verdad? Vamos a esperar Que se daría Wow Ahora estoy más estilizado Perdón ¿Qué? ¿Qué ha pasado con el joven Que me dijiste que quería verme? Ah Sois vosotros Estoy enfadado Sumamente enfadado He venido a ver al doctor Y estos diablillos Me cierran el paso Dime pequeño ¿Qué puedo darte Para que me dejes pasar A ver al doctor? Veamos Tengo mucha hambre Quiero un paquete De empanadillas de carne ¿Qué? Si me traes Tres empanadillas de carne Podrás pasar De acuerdo Podrías conseguirme No sé si tengo dinero Pero vale Excelente Gracias ¿Tengo dinero? 45 Pues no soy yo No 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 tengo dinero Pues te van a dar Una morcilla Bien grande Para papá Te van a dar Una morcilla Bien grande Para papá Para papá Pues voy a ver La de Olosca Y pues bueno Si no pues me hago Un nivel Vale Hago un corte Hago un nivel Consigo yo que sé 200 anillos Y ya pues miraremos Que asco dan esta gente Ah me caí Mi mujer me ordenó Que le comprara Un abrigo nuevo Costaba más de la mitad De lo que ganó al mes Protesté Pero me dijo Que así salíamos Ganando los dos El único problema Es que no veo En qué salgo ganando yo Te lo digo yo En ser un cazónazos Conseguí que mi marido Me comprara un abrigo nuevo Pero era demasiado Era del mismo estilo Que el anterior Espero que este año Me compre uno Que tenga un estilo distinto Madre de dios ¿Y la niña? Hola Marqueta Oí un rumor De que las cosas Están llegadas al final ¿Crees que es verdad? Bueno Buena suerte Estaré pensando en ti ¿Vale? Que mona es Por dios Pues no sé Voy a hacerme un nivel Y ahora vengo ¿Vale? Vale Perdón Conseguí una S Así De jajas Vale Pues ya tenemos los dineros ¿Vale? Vamos ahora A irnos de aquí Me he jugado un par de veces La fase A cuatrocientos y picos Anillos cada vez Así que Tenemos ochocientos y pico Anillos ¿Vale? Más que nada Porque así pues ya no Tenemos que preocuparnos Por el dinero en un rato Ya que estaba Pues me pongo Y lo hago un par de veces Y ya estamos al pueblo A ver si a este señor Le damos los dineros Y nos podemos comprar La empanada Y también deberíamos ir A comprar los souvenirs Y tal de Adabad ¿Vale? Así que el vídeo A lo mejor se queda Un pelín más largo Pero me gustaría Acabar las misiones Aunque bueno Claro Faltarían las devuentos Esto es lo que querías ¿Verdad? Sí Empanadillas de carne Ahora me llevarás A ver al doctor ¿Verdad? ¿Qué? ¿Al doctor? Ah sí En cuando acabe de comer Todas las empanadillas ¿Qué estoy haciendo? No tengo tiempo De ir a buscar Empanadillas En cuando termine Este absurdo El absurdo Regresaré Casi de inmediato ¿Ahora qué? Ir para aquí Ir para allá Etcétera Madre mía Dos horas Vamos a estar aquí Dando vueltas Como un imbécil Soy un furro Me encanta el Warhawk It's fucking nothing Venga pues nada A lo mejor también Están de noche No Ahora con la niña A ver Ahora es la niña La que me cierra el paso ¿Qué quieres que te dé A cambio de que me Juguemos? El abuelo me dijo Que jugarías conmigo Vamos Vale Si juego contigo Tu abuelo hablará conmigo Entonces serás útil No tienes No tienes que escapar de mí Excelente Gracias Vale Es una misión El escondite Encuentra a Jilin a tiempo Jilin quiere jugar al escondite Antes de dejar pasar a Charles Porque claro Tú ves a un adulto Y al niño le dicen Niño Vete con tu padre A jugar Y no le dicen Bueno vale Pues jugaremos contigo No Padre A ver Porque yo esto no me lo Sonic salta ¿Sabes que lo parió? ¡Hala! Culpa mía Pensaba que había fijado al enemigo Y pues me he suicidado Ya está A ver Ahora cuentas En no cagarla ¿Vale? Sonic cariño No Sonic era mí Sí Entonces le he cagado yo ¿Vale? ¡Vale! Túrú 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 ¡Yay! 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 ¡Hola, Jilin! ¡Ya está! Misión superada. ¡Holi! ¡Cool! No había medallas, pero somos los mejores y pues bueno. Vamos a controlar a Jilin súper rápido. También te digo, ¿cómo llega la niña aquí? Pues yo qué sé. Como no tenga alas la niña. Pues no sé. Ha sido divertido. Gracias, señor. Ahora puedo. ¿Quieres ver al abuelo? ¿Verdad? Te llevaré. Después jugamos más. Me he divertido mucho. Chans es un tipo muy agradable. No sé yo si he opinado lo mismo de ti. ¿Qué estoy haciendo? He recorrido todo este camino para la medicina. No para hacer de canguro. Recuerda mis palabras. Si este médico es un farsante, lo demandaré. Creo que me retaba a salir y volver a entrar. Que no ir al menú, poner la noche y volver. Ya siento que esto se esté quedando así. Pero bueno. Por favor, necesitamos que esto pase y haré cortesitos para ir a los pueblos, ¿vale? Cortaré pantallas de carga para comprar todo. Le daremos la comida cheap y a ver qué pasa luego. Y ahí está Charles, a lo largo del otro. ¿Qué te pasa? ¿Estás cabreado? Ah, eres tú. Y yo que pensaba que iba a aprender algo en cuanto dejara atrás a los niños. El anciano me ha pedido que reparta medicinas. Dime, ¿me ayudarás a hacer el reparto? Quiero terminar cuanto antes esta tarea. Échame una mano. Llévale esto a una tal Sariana. No sé dónde vive. Gracias por ayudarme. Yo sí que sé dónde vive. Era la misión que dije de Olosca. Pues era esta misión. O sea, ¿tú te imaginas que tu trabajo sea ir por el mundo repartiendo medicina? O sea, te mueres. Sariana no sé si era la madre o la niña. Creo que era la madre, no la niña. La niña es Marqueta, es verdad. Es que hay tantos nombres que no me acuerdo. Tú puedes. Sí. ¿Qué pasa? Oh, la medicina de Sonshen. Muchas gracias, era muy útil. La medicina de Sonshen siempre es muy eficaz. ¿Qué clase de medicina es? Para el resfriado, pero no se lo digas. Es para el resfriado, pero no se lo digas a mi marido. Estoy preocupada por el virus que he cogido cuando fuimos a pescar. Pero voy a pagarlo con el dinero de su asignación. Madre mía. Señora, es usted una mala esposa que lo sepa. Madre de Dios. Qué asco de señora, tío. De verdad. O sea, el tío se mata por ella y la tía se lo hace ganar por culo. ¿Qué le quiere? Sí. Pero eso no quita que de por culo. Sé sincero en tu relación, coño. Que no cuesta una mierda. Gracias por llevarle esa medicina, señor. Por fin voy a poder tomar unas clases de artes curativas. He terminado, señor. Buen trabajo. Ahora tendrás que... ¿Tratar a un paciente? Por fin. Antes de poder tratar a mis pacientes, te queda mucho por hacer. ¿Qué? No puedo creerlo. He venido aquí para conocer las técnicas del mejor doctor del mundo. Estoy seguro de ello. ¡Inútil! ¿Cómo vas a poder ayudar desde detrás de un montón de libros y máquinas? ¿Qué? Pero... Conoce a tus pacientes. Habla con ellos mientras les llevas las medicinas. El contacto humano es la única forma de saber que les sienta mejor. ¿Pero yo? Regresa a casa. Aquí no eres útil. No. No voy a hacerlo. ¿Qué ha sido eso? He sido paciente, pero no pienso regresar a casa con las manos vacías. Practicaré la medicina con el contacto humano que te ha dado la fama. ¡Ojo! Estoy listo para todo. ¡Adelante! Vale, pues con esto ya hemos acabado las misiones del médico. ¡Venga! ¡Madre mía! Aquí todo el drama que hay. Vale. Primera parada. Adabad. Escultura Angie. Muy bien. A mí. ¿Qué más me falta de aquí? Fistas de vídeo. Perfecto. Vale, pues de aquí estamos. No, no quiero más. Gracias. Vale, son todos recuerdos, así que pues... Bien. Siguiente parada en Pire City. A ver. Jenny. Mira. Una amiga mía. Vale, ¿qué más? Filipe doble G. ¿Qué más me falta de aquí? ¿Qué más me falta de aquí? Una magdalena. Pollo frito. Y una cinta de vídeo. Estoy pobre otra vez. Pero bueno, oye. A ver, la comida. Toma, chip. Espíritu doble G. Hay muchísimo. Seguro que esto me aporta algo de energía. ¿Tienes hambre, Sory? ¿Te apetece alguna de mis golosinas? ¿Quieres un chocolate? Es mullido y dulce. Ay, estoy tan contento. Recuerda cuando te caíste del cielo. Me salió un chichón enorme. Lo siento. Crujiente por fuera. Sabroso por dentro. Un pollo excelente. Perfecto. Maravilloso. Me encanta que te guste el pollo, chip. Disculpe. Pues nada. Nos vamos a dárselo a... A Piquel. Y paramos ya por hoy. Vale. Que sí. Habla con tex cuando estés listo. En otro momento. Vamos a entregarte los recuerdos primero. Máscara. A ver. He oído que alguien de los Mazuri y Kwami se encuentra en aburros. Hasta que no se solucione su situación, va a estar demasiado ocupado como para hacer otra cosa. Sí, pero ya lo hicimos. Incluso si se trata de su querida hermana Ana. A su hija. ¿Por qué? La señora Ana de Mazuri quiere abandonar el nido para encontrar... Sí, ya lo hemos hecho eso, señor. Una Jenny. ¿Por qué? A ver. ¿Estás aprovechando bien el acelerón supersónico para coger líneas de rings? Creo que encontrarás muchos atajos en Empire City si lo aprovechas. Que sí, ya lo sé. Un regalo. Una medalla lunar. Gracias. Que la estructura Angie. Toma. Cuando llegues a la playa en el camino diurno de Adabad, busca a los trillizos. Son un conjunto de tres estatuas en una de las islas de allí. Encuéntralas y te llevarás una agradable sorpresa. Jo, jo, jo. ¿Alguna... ¿Alguna medalla? No, porque ya las tengo todas. La primera playa de Adabad. Buscar a los trillizos. Madre mía, vete a saber tú dónde está eso. Bueno, voy a salir para que se guarde. Y gente, vamos a dejarlo por aquí. Espero que el vídeo os haya encantado. Y el próximo día ya vamos a empezar a hacer actos 2 y 3 de... De los sitios. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Chao, chao. Y mire. Chao, chao. 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 Chao, chao.